Al igual que hace Pablo Iglesias, mandando mensajes al estilo TIC-TAC, TIC-TAC, contando el tiempo que él dice que le queda a Mariano Rajoy en la presidencia, pues querido Juan Carlos Monedero, ideólogo de Podemos e inventor, o mejor dicho, inflador de currículos académicos, Monedero. TIC-TAC, 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 pasa el tiempo y TIC-TAC, TIC-TAC, no das explicaciones sobre el dinero de Venezuela. TIC-TAC, TIC-TAC, Monedero, ¿por qué no das explicaciones sobre por qué no informaste a la universidad de tus trabajos externos? TIC-TAC, TIC-TAC, Monedero, se te acaba el tiempo. TIC-TAC, 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 Monedero, se te acaba el tiempo.